98 Acá se viene con la pelota Franco Fagunde A ver que inventa Va Franco, puso una pelota bárbara para Caramelito Caramelito y el pase al medio ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Nacional Franco Fagunde! ¡El arrancó! ¡Él la terminó! ¡Se asoció con Caramelito! Zavala metió un pase venenoso al medio ¡El rebote le quedó a Franco Fagunde! ¡Y en cuatro minutos! ¡Era un partido desagradable en el arranque! ¡Fagunde! ¡Fagunde le pone la hermosura del gol! ¡Pasa a ganar el tricolor! Y Suárez que tiene en esta jugada un papel preponderante también notable lo de Fagunde para ganar primero la posición y la pelota en la mitad de la cancha para ver cómo subía por el costado derecho el jugador Zavala pero Suárez deja que la pelota pase y después cuando viene la pelota al medio él va a buscarla y con él van los jugadores de Danubio para que entre solo después de un rebote el que había empezado la jugada con gol de Fagunde a los cuatro minutos Nacional clarifica un partido que estaba con varios nubarrones El partido había comenzado impreciso pero Fagunde captura la pelota atrás de la zona de volantes de Danubio no tuvo referencia de marca, tuvo tiempo y espacio y metió un pase desde el medio hacia la derecha muy bueno que prácticamente la dejan correr ahí y llega Zavala para ganar metros meter el pase centro desde la derecha a donde al corazón de la ya chica Suárez inteligentemente arrastró marcas llevó un futbolista a Danubio que se pasara en la marcha la pelota le quedó adentro del área a Fagunde dentro del área chica y con toque corto la definió la arrancó Fagunde, la definió Fagunde la jugaba, gana el tricolor 1-0 Fútbol 88.1 FM, punta del este La tiene Nacional en la zona media por Rizzo de Rizzo que abre para Lozano Lozano y cruza la mitad de la cancha y se viene para Nacional cambiaba para la ubicación de Fagunde recupera y ahora el esférico es de Silveira que la pierde con Jonathan Rodríguez que gana todo lo que pasa en la mitad de la cancha le quedó para Franco Fagunde el responsable del resultado del partido la cambia por derecha la presión para el Pumita el Pumita tiró, rebotó notable Conde notable Conde el Pumita tenía para jugar al medio quiso hacer un gol de jerarquía el Coco Conde se lo impidió que pelota puso Fagunde otra vez se viene Franco la pico para Suárez tiene el gol Suárez ¡Ese está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Suárez! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡San mucho Suárez! ¡Siempre Suárez! ¡Pero dele un pedazo del gol a Fagunde! ¡Que le picó la pelota! le dio un pase soberbio para dejarlo de cara el gol al Lucho antes se lo había perdido el Puma pero el Lucho dijo no ¡No puede defraudar a Franco! ¡Anota Suárez! ¡Pasa! ¡A los 45 minutos a ganar Nacional 2! ¡Danubio 0! ¡El Lucho Suárez! Una jugada de Nacional que fue realmente muy buena una elaboración de Nacional en pocos toques es cierto pero lo de Fagunde es la clase con la que Fagunde le pone la pelota a Suárez Suárez que mira el balón pero cuando mira el balón también ya está mirando a quien lo viene a marcar al arquero y al arco y toca justo para que la pelota pegue en el palo y se meta y después dicen que está gordo y después dicen que no está para jugar el Mundial ¡Dámelo y de titular! Ha sido clave la posición de Fagunde atrás de la línea de volante de Danubio cada vez que toma la pelota así fue el primer gol de Nacional así es este segundo en el cierre del primer tiempo Fagunde es un GPS para meter un pase milimétrico y después lo de Suárez ¿no? que se hace el espacio deja pasar la pelota y le gana en el pique a Bortagaray el número 25 cuando le salía Conde le dio un toque a la pelota como con desprecio la pelota cruzó y se fue a meter contra el vertical derecho ante la salida desesperada del Coco Conde que vaya que manera de ponerse de pie uno y aplaudir la definición de Suárez un toque certero para el gol Fútbol 88.1 FM Punta del Este